Hola mis chicos, hoy vengo súper 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 contenta porque voy a hacer uno de los vídeos que creo que más me van a gustar Es un haul, supongo que la mayoría sabéis que es un haul antes que yo, de hecho Pero, para los que no lo sabéis todavía, es un recopilatorio de las últimas compras con un tema Que sea rebajas, o un viaje, o una marca, o lo que sé Y antes de que todos me odiéis, quiero dejar una cosa muy clara Y es que yo soy de las que hacen la compra gorda al principio de la temporada Y después, oye, después obviamente me sigo comprando cosas durante la temporada Pero es como que hago la compra gorda al principio y luego pues ya voy comprando cositas sueltas Es como ir al súper, pues hay gente que prefiere hacer la compra al día, hay gente que prefiere hacer la compra a la semana Y hay gente que prefiere hacer la compra al mes, pues yo soy de las de la compra al mes Así que empiezo con este súper haul de primeras prendas de nueva temporada, de entretiempo y de primavera Estoy súper feliz, es mi época favorita del año, es que me encanta todo No me puedo aguantar cuando veo ya la ropita de primavera Y bueno, la inmensa mayoría son de tiendas low cost Y voy a empezar por Zara, lo voy a hacer por marcas En Zara, lo primero que me he pillado ha sido un pack de camisetas básicas Que es para mí el número uno durante todo el año en general, pero sobre todo la primavera y el verano en particular Es esta, es el mismo modelo que me gustó tanto cuando me llego Que lo compré en tres colores Y me encanta con el tejido, tiene una caída súper guay El pico es bastante ancho Y los colores pues en gris clarito, en blanco y en gris oscuro casi negro Me llaman blonde, este color es genial, a mí me flipa Lo siguiente que me he comprado en Zara y que es que Si veseis mi vestidor, yo creo que la mitad de las cosas son estampadas de rayas Es increíble, la otra mitad negras o grises Yo ya soy un poco más aburrida de lo que creo No puedo con las rayas, vine bien para todo Para salir, para ir a trabajar, para cualquier cosa Me encanta, siempre queda guay Y me he comprado esta blusa que es muy finita El tejido es como muy vaporoso Y me encanta porque es anchita, es sobre size Y porque la raya es muy finita No tenía aún así de rayas tan finitas Es blanca y negra y queda realmente buenísima Esta creo que con 130 euros Las camisetas básicas como no te ofrecen Y esta que resulta que como está parecida a la nueva Esta no es la nueva, esta para comprar en invierno Que es como más pegadita y más cortita Y me he equivocado, así que voy a buscar la que de verdad es la nueva Porque el estampado y el tejido son muy parecidos Pero la forma es muy diferente Entonces, un segundito Un segundito, dos segunditos ¿Dónde coño está? ¡Qué desastre! Cri, 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 he tardado un ratito en encontrarla Es esta de aquí, que como veis es mucho más ancha Como un corte cuadrado Y las rayas están como más separadas Que es como gordito Creo que se llama Cupro No estoy muy segura Pero es así como con mucho cuerpo Que a precioso me améis, por ejemplo No, no lo veis Está muy cerrado en el plano Pero creo que va genial ponerlo En realidad Para que el vídeo no sea demasiado largo Me voy a probar solo las cosas Que creo que es importante ver como quedan Porque por ejemplo las camisas O las camisas Pues os podéis hacer una idea más o menos Con entiendo el corte y el tejido Más o menos como quedan Y son de probar las cosas más especiales O que vayan a influir más como sienten Entonces, lo último Que me he comprado de Zara de ropa Es esta blusa que llevo Yo creo que la va a tener todo el mundo este verano Pero no me importa Porque es muy flipante De hecho, ahora se ha enseñado el look que llevo entero Me flipa, por ejemplo, como lo llevo hoy Con unos pantalones pitillo negros Y unas botas moteras Así como más cañero Me he puesto unos aros también Para darle un toque de más macarrilla La blusa Para que no sea tan fijita Aunque con todos esos estilos En realidad puede ir bien Y luego en Zara Me he comprado tres pares de zapatos Todos en beige y camera Porque viene a nueva temporada Y es el color más ocurrido Los primeros que he comprado Son estos de aquí Que yo sé que muchas los odiáis Porque tengo unos de invierno de Terwe Que son plateados Son muy parecidos Y cuando los saqué en el blog Muchas me dijisteis ¡Qué horror! ¿Zapatos de abuela? Sí, la verdad es que son zapatos de abuela Total No es la idea que llevan las abuelas Pero a mí me parece que eran súper guays No se varía con un look muy pijo O muy clásico Porque entonces ya me parecería demasiado Pero yo cuando me lo he puesto Así en plan con una sudadera En plan de tiradilla Y los zapatos O con un pitillo negro En plan más cañero Roto Y los zapatos O sea, siempre he intentado compensar Que los zapatos son de abuela Pero sexys O cañeros Compensándolo con el look A mí me encantan Y este color me parece Preciosísimo Y no hace falta que diga Que son al máximo Y luego me he comprado Dos botines camperos Unos con tacón Y otros sin tacón En el estilo campero Es uno de mis favoritos siempre Y en primavera pues todavía más Y estos zapatos En este color Van con absolutamente tocado Cualquier cosa Ahora mismo con el vestido de azul y negro Quedaría genial cualquiera de los dos Unos negros Pero bueno, podría haber pues Con unos de estos Ya los he estrenado Y son flipantemente cómodos Estos no los he estrenado todavía Pero no los he probado Y están por lo menos Parecen muy muy cómodos Porque la piel es muy finita Estos de aquí Me han costado 30 euros Nada más Con lo preciosos que son Y son de piel O sea, negros también Pero como tengo tantos negros Me prefería el camel 30 euros Y estos de aquí van en 50 Que están bien de precio Porque la piel es súper buena también Pero bueno, no es tanto chollo Como esto Está muy bien Pero esto es Una broma De mal gusto 30 euros No, de mal gusto No, de buen gusto Y luego Esto no es de Zara Es de Stradivarius Pero Como solo tengo estos de Stradivarius No voy a hacer una sección Solo Stradivarius Que lo meto en Zara Que en total son hermanas Y es una chaqueta de punto perlado Que lo llaman En color gris cadarito Me encanta el dibujo Que hace el punto Que las rayas Diagonales Preciosa Larguita Anchita Me costó 20 euros En las camisas de Zara Que no le he dicho Pues lo mismo 20 y poco 30 euros Claro Ya sabéis todas Más o menos Lo que cuestan las cosas En Zara Podéis hacer Una idea Siguiente Nos vamos a Pull&Bear Que la verdad Me he pasado unos años Sin comprar en Pull Pero creo que Están haciéndolo Una sopa muy chula Más desafada que Zara Más barata que Zara también Y creo que tiene cosas guays Estoy volviendo a comprar Bastante Pull&Bear Y voy a enseñaros Una de mis prendas Favoritas Es esta sobre camisa Que básicamente es una parca Pero con forma de camisa Porque el tejido es gordito Llena de parches Sabéis que esta temporada Vienen los parches A saco Y es que incluso Con lo que llevo Me la pondría O sea con todo Aunque lleve una camisa Más fija O más arreglada Vamos a dejar de decir Fija Por si alguien se ofende Pues Ya genial Bueno como veis Tengo aquí los zapatos Y todo preparado por el suelo Es para que veáis Que queda súper oversize De hecho Yo para mi casa Pedí por la web Pedí una M Que me gustan Las cosas grandes de arriba Pero como tú ya era grande por sí Cuando me llevo Y pensé Igual cojo la S Me metí en la web Y está súper agotada Ya más Todas las tiendas Está súper agotada Así que si la queréis Buena suerte Está muy complicado De pull Sigo Este ejercito Básico Me gusta porque tiene Las mangas de campana Eso luego le da rollo Y me gusta Que sean así muy flojitos Para primavera Para usarlos En modo camiseta Metarlos por el pantalón Y que caigan O bajar un hombro Me gustan estos tejidos Así como muy finitos Y muy fluidos Y nada Creo que me ha costado 17 Otra cosa de rayas Que raro Que raro Me compré este jersey De punto Que es más gordito No es tan blanco Es más bien beige O blanco roto Pero me gusta mucho El punto gordito Y no tenía ninguno Así de rayas Que raro No tenía ningún jersey De punto Tenía uno como de lana O varios Pero de punto No tenía ninguno Y este punto Es perfecto Para primavera Incluso en verano Que yo voy mucha Galicia Que se necesitan jerseys Con unos shorts O lo que sea O decía un vestido negro Por ejemplo Es que con todo Y creo que fueron 20 euros La pull Más o menos Todos los jerseys Entre el 17 20 euros Luego me compré Este de aquí Que es muy guay Porque el tejido Es entre sudadera Y jersey Pero es súper suave No sé Tiene como un mogollón De cuerpo Es más cortito Para ir con pantalones altos O con faldas O bueno También te lo puedes poner Como una camisa Por debajo Que sea más larguita Y queda guay Me gusta la de Oh my god Y luego Lo último que me compré En pull En realidad Esto es más Para estar por casa Son unos pantalones Así caedillos Como de tela de chándal De punto Que tienen goma abajo Y esto me lo he comprado Más para estar por casa Para estar cómoda Pero un poco Más mona Además hoy por ejemplo Me voy a la nieve Me voy a Andorra Ya van a decir Que hago un vídeo Y os lo enseñaré Y entonces pues Para estar por casa Y estar calentita Y tal Pues me compré En pull De sudadera Que me encanta Porque es muy grande Y tiene la cremallera En beige Y el cordón En beige Y el pantalón Pero bueno Esto os digo Que no tiene mucho interés Aunque luego Quizás en algún momento Me va a poner la sudadera O el pantalón Para algún look Pero en principio Lo he comprado Para estar en casa Yo trabajo desde casa Y cuando no tengo reunión No hay suave Por su viaje Lo que sea Pues con mano Que vamos a ver Que os voy a enseñar Lo que me he comprado Es Asos En Asos Han sido dos camisetas Básicas Para los look así Más de sport Que igual voy con zapatillas O algo así Esta de hecho es de chico De hombre Pero es que las de chicas Son unas seren talladas Con la manga más corta Y a mí me gusta que sean La típica básica Grande Es una talla S De chico Y a mí me queda guay Perfecto para lo que quiero Que es que me queda un poco larguita Y así ancha Y nada Es la básica de ellas Que me encanta con todo También para verano Otra vez con suerte O lo que sea Que da genial Luego me compré esta Que también es de chico Que me mola mucho Primero porque me gusta Lo de uniforme Porque es que una camiseta Blanca Básica Con una palabra En negro Es que no puede ser más Que un uniforme De diario Es un básico Y no creo que se aprecie Lo voy a acercar Lo más guay De esta camiseta Es que tiene un tejido Como si fuese un poco de polo Como más estructurado Y queda súper bonita Bueno esta también es de chico Pero es la XS Y su precio Creo que fueron 30 euros Y flipáis Lo guay que es el tejido Luego en ASOS También me compré Estos pintillo vaqueros Que tienen un color intermedio Más bien tirando a clarito Y me gustaron mucho Porque son A la cadera Son de tiro bajo ¿Qué pasa? Como ahora se llevan tanto Las cosas de tiro alto Que me parece genial Se han olvidado de aquellas Como yo A las que le quedan mucho mejor O les gusta mucho El corte a la cadera De los pantalones Entonces me ha costado muchísimo Con los pantalones bajos Me he comprado estos Que aunque son de ASOS Toll Bueno no No son de ASOS O sea los compré en ASOS Pero son de Noisy May Que es una marca Que vende ASOS ASOS Toll Que es para gente muy alta Que son de largo 36 O sea me sobresale por el dedo del pie Pero como normalmente los corto Y los de silato para abajo Me da exactamente igual Me los haré tobilleros Todavía no me ha dado tiempo Sientan genial Quizás incluso les hago unos rotos También Puede ser Cuando no tengan tiempo Porque me llevo un rato Cuando no me voy a ir tranquila Lo haré Y también me he comprado Los pantalones que llevo Son los pitillos básicos negros Pero es que los que yo tenía Estaban ya destrozaditos Habían perdido color Tenían hasta pelotillas Y lo mismo Son de tiro bajo Que va la cadera Que a mi en general Me sientan bastante mejor Además son tobilleros Estos no los tengo ni que cortar Aunque quizás los de silache También porque me gustan más Pero como veis Se ve incluso con estas botas Que son más altas Se ve el tobillo Y me encanta Los otros vaqueros Fueron más caros Los de Noisimein Que son como De tela mejor Porque tienen como más algodón Creo que son 50 euros Más o menos Pero estos fueron 20 o 30 euros Luego os dejaré todos los links Así que no os preocupéis Podéis ver el precio Pero bueno os lo voy diciendo Que ya directamente Si no os cuadra el precio No tenéis que mirar Y otra súper compra Que he hecho en ASOS Estas zapatillas De Reebok En color dorado Que lleva detrás de ellas Mil años Estuvieron agotadas Y ahora las han repuesto Pero bueno Ya cuando me las compré yo Que fue solo hace unos días Faltaban tallas Espero que para cuando suba Este vídeo Todavía queden Porque son espectaculares Me flipan Tiene un color precioso Y en ASOS En ASOS también me compré Este cinturón De piel Nada más Salió guay el precio Porque no me acuerdo Pero era como 15 o 18 euros Es que no llegaba a 20 euros Y es de piel De la hebilla Súper bonita Creo que se está enfocando Y también la punta del cinturón Y no es muy fino Porque yo tenía uno Parecido Pero era muy chinito Y este Va a llevar a la cadera Que a lo mejor Porque a mi me gustó La cadera Que a lo mejor Los cinturones Sigo con ASOS Porque ASOS He hecho súper con plaza La verdad es que me flipa ASOS Tiene un montón de variedad Un montón de marcas Incluso la suya propia También me encanta Y también Estas chaquetas Que llevan aquí Todo el tiempo En el vídeo Que son como Mis tres compras favoritas Esta Es de ASOS Y me flipa Porque es suyo blazer Pero es gordita Es abrigo Y para entretiempo Está genial Me voy a probar Para que veáis Lo bonita que queda Creo que queda genial Nuestra camisa Habría que tener cuidado De colocarla muy bien A tomar una chiquita encima Pero bueno Una mezcla con otras Que era súper guía Yo andaba como loca Buscando Una chaqueta de este tripo Que fuera tipo americana Pero de tejido abrigado Y el color es perfecto Está perfecto Es de ASOS Yo digo de ASOS Porque todo lo he comprado En ASOS Pero esto es De la marca Missguided La vuelvo a Estaba luego Es esta chaqueta De lana Sin botones Ni nada Que tiene así como La solapa abierta La verdad me parece Muy original Porque a pesar de ser abierta Y todo Está como muy estructurada Como veis Tiene el corte Asimétrico Así en redondo Con esta camisa No queda muy bien La verdad Pero es chulísima Y es súper abrigadita Muy original Me gusta Porque es diferente A todo lo que tengo Porque abrigo grises Ya tengo chaquetas No sé si grises Pero esto es como Una mezcla Muy diferente Que me encanta Y lo último De ASOS Es esta chaqueta Que es como De tweed Porque hace como Un dibujo El tejido Para que lo veáis Y aparte tiene Flequitos En las mangas En el pecho Y abajo Y la verdad es que Es genial También abriga Pesa Es como una mangana Tiene bolsillos Y bueno Con esta camisa Que no lo digo No queda Realmente bien Pero el otro día Me la puse Con un jerseycito Debajo O con la camisa De rayas Que os he enseñado De Zara Que va genial O con una camiseta Bueno Casi con todo Con el tejido El cuerpo Y todo Debo estar con Siete millones de cosas Luego Tengo estos dos pantalones Que no son Low cost Para nada Son tan caros De hecho Son de DS Pero creo que ha sido Una muy buena inversión Porque La verdad Nunca había tenido Vaqueros de DS Que sientan Increíble Hay para todos Tipos de cuerpo Si conoces Y lo que mejor Lo sienta Por ejemplo Yo para mi Lo que mejor me queda Son los pantalones Que no son tan altos De tiro Que son más Bajos Que son de tiro bajo Y que no son Ni muy elásticos Ni totalmente de algodón Estos tienen 98 de algodón Y 2% de elastano Es super importante eso Para saber como sientan Los pantalones Y el cortito Me favorece muchísimo Primero pedí Estos negros Con rotos Y estos también Vaquero Es un vaquero más oscuro Que el otro Que os he enseñado De ASOS Me ha gustado Porque tiene como Un tono grisáceo No es tan azul Y es el tono De vaquero perfecto Para mi O sea Pega con todo La primera genial Con todos los colores Ya sea con azules Con negros Con claros Con oscuros Es el vaquero infalible El vaquero perfecto Y es de Diesel Como os digo He hecho una buena inversión Pero creo que Si en algo hay que invertir Es en complementos Y en básicos Para mi Que es lo que Al final de una camisa De una chaqueta Me canso Pero con un pantalón Que te siente bien O un bolso bueno Va a estar siempre En tu armario Durante años Y creo que Que es donde Hay que gastar el dinero Es mi opinión Siguiente Súper compra Súper compra Súper compra Eh Esta Esta bomber Se la vi a una chica Eh Me la probé Que era de ella Y yo en plan No puedo más La quiero Eh Para cuando fui a comprarla Estaba agotada en la web En Mango Estaba agotada en todas las tiendas Eh Busqué por el buscador de la web Llamé a las tiendas de Madrid Al final encontré Una Suelta Que de hecho tiene un pinta rajado De boli En un hombro Y me da igual No me importa Porque no se ve mucho más La chica fue muy mala Me dijo que si a la verdad No se iba me devolvía el dinero Pero yo creo que aunque No se vaya Nada pienso devolver Por si acaso no vuelvan Porque es tan maravillosa Que me va a dar algo El color es precioso Mira así mismo Mira ya súper bien Con azul y con negro El corte largo Y oversize me flipa Que sea de raso La hace súper femenina A pesar de ser una bomber Muero por ella Muero por ella Muero por ella Y voy a hacer algo un poco raro Porque resulta que en Mango Es a la compra en la tienda Como os he dicho Pero luego hice el otro día Un pedido en la web De vestiditos Básicamente Y me acaban de llegar Me han llegado hoy mismo Son todos vestiditos Menos dos chaquetas A veces por las chaquetas Como me pruebo los vestidos Y así pues veis en directo Pues que voy a hacer Igual alguno me queda mal Alguno no me gusta Alguno me queda grande Os lo iré diciendo todo Y así podéis ver Como queda La primera compra Es una chaqueta vaquera Es rollo oversize Por eso me la he pedido En la talla S Y si no Si fuese normal Me hubiese pedido una L Seguro Que guay Me encanta Tiene rotos en las mangas Está destrozada Mi madre Bueno supongo Como todas las madres Se riende a mi Porque dice hija Comprarte la ropa rota Yo no lo entiendo Es más Todavía es peor Muchas veces me compro roca Y la rompo yo A bosta firma Es perfecta Es larguita Justo me tapa la cadera Que es como a mí me gustan Las chaquetas El color Porque yo tenía una Porque yo tenía una ya Que también es muy mona Es oversize Es de Zara Como hace 3 años Y sigue en el primer plano En mi armario Pero es muy clarita Y me apetecía una El tejido es como más suave No es tan vaquero 100% como esta Y me gusta pues Esta por ejemplo No tiene las típicas costuras vaqueras Esta sí Bueno esta es como más auténtica Para mí Y aparte el color de vaquero Es diferente que eso cambia Y tiene rotos Aquí en las mamas Por aquí En el ombro Perfecta Y detalla perfecto O sea El precio Pero creo que son como 35 euros La vaquera La bomber me costó 5 euros Y esta tengo muchísimas ganas De probármela Por favor Que me quede bien Es cortita Así que puede que no me guste Y puede que se tenga que ir de vuelta Por eso me la he pedido una M Esto me la he pedido una M Porque al ser corta Me gusta Me gusta más grande Y solo espero que me quede bien Porque es tan flipante Que como no me guste Voy a llorar en directo Delante de todos vosotros Por favor que me quede bien Bueno pues queda bastante guay La verdad No me la pondría con una camisa tan corta Como la que llevo Y un pantalón bajo Me la pondría con algo más largo Debajo Pues con una de las camisetas básicas Que os he enseñado O la camisa de rayitas de Zara O bueno muchas cosas Pero si me gusta Y es que Tiene flecos de antes De la espalda Y estos piquitos aquí Como el cinturón campero Que os he enseñado Más genial Imposito Vale me encanta Voy a probarme los vestiditos de primavera Vale el primero es este Que me queda como un saco Me encanta porque es sueltecito y todo Tiene bolsillos Es de gasa Tiene un montón de vuelo Pero creo que la he liado Porque la he pedido una S Y creo que me queda demasiado grande Sobre todo demasiado largo Me gustan los vestidos más cortos Ya por aquí me gustaría Y creo que lo cambiaré por una XS Me encanta O sea Me lo voy a quedar seguro Perfecto Para primavera y veranito Ya te lo puedes llamar también Para las chaquetas Quedará genial seguro A ver Lo pese por aquí Quedaría como un... Este vestido me encanta Sabéis que ahora se llama muy bien Todo lo que lleva así Con los nocitos en el escote Y aunque también me queda un poco grave Sobre todo de largo Como tiene como sea la manga No me importa Porque me la pobre manga Y además es que este fue una mega ganga Que no sé por qué costaba 9,99 veces de temporada Y entonces lo único que haré Se va a llevarlo a cortar Para que me lo hagan corte Porque no me importa que sea ancho Si no me importa Entonces bueno Lo voy a llevar a cortar Para que me quede así más o menos Aquí tenemos otro La verdad es que me parece un poco más sosillo Pero ahora me gusta mucho el color Este me queda mejor de tallo Es la S O sea, este es más pequeño Y aunque me gusta... No sé si me lo quedaré La verdad que el color me gusta mucho Pero lo veo como muy sos Parece Me podéis dejar opiniones Lo quedaríais o no La siguiente captura Es este vestidito color teja Que creo que me queda un poco grande de tiras A ver, creo que es la S También aquí es S Porque veis Se me caen los tirancitos Estos estilos que tiene Pero bueno Quizás se arregle los tirantes Porque este no me lo veo grande Creo que me queda genial Detalla Y como veis Tiene esto de espalda Que se ha abierto Obviamente me lo ponía Subotador O con los subotadores Que no tienen espalda Me encanta el color Es como de gasita Muy finito Ya muy de verano Tiene dos capas Para que no se transparente Y por último Este vestido camisero Me flipa el color Me flipa el tejido Pero creo que no me gusta Como me queda Porque los bolsillos Creo que me hacen aquí Con una forma albada Como que sobresada Creo que no me favorece mucho Este lo devolveré Que no me queda No me queda muy bien Y con este último chasco De uno de los vestidos Que más ganas tenía Y que me queda fatal Con él me despido Si tenéis alguna duda Dejadme un comentario Y nada Espero que os haya gustado Este primer haul Y nada Espero que os haya dado ideas Nos vemos el próximo lunes A las 8 de la tarde Con un nuevo vídeo Que ya os adelanto Que son 50 cosas sobre mí Muchos besos mis chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!